como tal amigos y bienvenidos una vez más muchísimas gracias por estar aquí en gold win time hoy quiero hablar de la nueva african twin 2023 que viene con nuevos y espectaculares colores la exitosa maxi trail de la marca de la gold win muestra sus novedades para la próxima temporada y aquí en gold win time por supuesto te lo vamos a contar aunque desde ya les adelanto muchachos que no va a haber ningún cambio en lo que es mecánico pero si la nueva african twin estrena colores y la verdad muy bonito tanto la base como la adventure sport estrenan una nueva versión de color negro mate metalizado pero ahora con un bastidor totalmente negro y la verdad que la hace muy bonita muy guerrera se nota que onda se dio cuenta lo que sus usuarios querían desde hace bastante bastante tiempo así que la verdad que me saco sombrero con onda porque siempre escucha a sus usuarios y la verdad que lo hizo muy bien con este nuevo color también varía la versión azul web metálica tricolor que incorpora una tapa del faro en azul guardabarros delanteros en azul y sección de cola con detalles en rojo y blanco y también muchachos para los amantes de la versión en rojo grand prix decirle que este color se mantiene en la gama buenísimo por onda porque este es uno de los colores más buscados y lo bueno que lo dejaron en el catálogo nuevo del 2023 en cuanto a la versión más cara y equipada de la african twin el adventure sport estrena un nuevo gris mate metalizado con llantas en negro la verdad que es una pasada de moto me encanta este color creo que es el mi color favorito por ahora porque realmente luce muy pero muy bonita muy guerrera me gusta más este gris aunque sí tengo que decir que la negra también es entran mis favoritos pero me parece que esta gris me gusta un poco más la versión más espectacular o por lo menos para la que más me gusta a mí o la que más me deslumbró siempre de esta african twin es la blanco perlado tricolor con llantas doradas por suerte se mantiene para esta 2023 onda sabe que esta es la más vistosa de todas y con mucha venta sí que hay que mantenerla en el catálogo porque realmente es una de las más vendidas que tiene onda african twin así que por supuesto hay que mantenerla en el catálogo recordemos que esta maxi trail se mueve con un motor bicilíndrico twin de 1100 centímetros cúbicos 8 válvulas 102 caballos de fuerza que para el 2023 no recibirán ningún cambio disponibles en la versión de transmisión manual o en la famosa de city por la parte ciclo con su doble chasis superior de acero llantas de rayos como lo vienen haciendo de hace tiempo horquilla invertida electrónica doble disco delantero iluminación full led que esto es muy importante y con una pantalla tft a color táctil que permanece sin cambios hasta la fecha una pasada de moto a ti que te pareció estos colores y me gustaría que lo pongas en los comentarios cuál de todos estos te parece el más bonito así que bueno gente lo vamos a dejar hasta aquí regálame un me gusta al vídeo por favor y si no te suscribiste suscríbete fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima gracias